En conferencia de prensa se anunció la organización de los 18º Juegos Deportivos y Culturales para los Adultos Mayores en Saltillo. Ya empezamos inscripciones, sí, del 19 de febrero al 18 de marzo, para hacer la inauguración el día 24 de marzo y llevarse a cabo los días 24, 25, 26 y 27. Esto es en el tecnológico de Saltillo, en las instalaciones del tecnológico de Saltillo, nada más en el curbelo se llevará a cabo lo que es el béisbol. También estamos invitando a todos los adultos mayores, a todas las personas que tengan más de 60 años a participar, sí, no tienen que pertenecer a ninguna institución o algún grupo, porque habrá gente que dice, oye, pues yo canto o me gusta mucho el deporte o bailo o hago alguna manualidad, sí, ya sea una pintura, una escultura, no tienen que pertenecer a algo, nada más tienen que irse a inscribir ahí a las instalaciones del DIF municipal, tienen que llevar su credencial del INAPAM, o sea, comprobar que tienen mayor de 60 años. Dijo que esperan romper con las expectativas del año pasado, donde se registraron 1.300 adultos mayores. Con la imagen de Marco Gámez para RSG Informo, Enrique Hurtado.